Crítica la situación de los comerciantes en el estado de Aguascalientes por la pandemia. Aunque ya se regresó a la nueva normalidad, sigue siendo lamentable la situación. Debido a esto, el 30% de los establecimientos han cerrado sus puertas definitivamente. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes, Humberto Martínez Guerra, que lamenta la situación por la cual está pasando el país. Pero todavía no estamos viendo con toda claridad los efectos devastadores, porque sí se ve que deja la pandemia, la economía está muy lastimada. Aproximadamente un 30% de los negocios, del total de unidades de negocio que operaban antes de la pandemia, pues cerraron definitivamente sus puertas. Martínez Guerra señaló que todavía hay muchos centros comerciales vacíos e incluso muchos negocios todavía cerrados. Esto porque no tienen los recursos para reabrir sus puertas nuevamente. Y su hincapié es que los estragos de esta pandemia se van a ver reflejados en los próximos años, los cuales no será nada sencillo para los comerciantes. Si la situación económica va a ser dedicada en los próximos años, quienes han estado ya haciendo análisis de esta situación como el INEQ, pues hablan de que la economía volverá a la situación que se tenía en 2018 hasta el 2025, más o menos. Eso te pinta la situación. Es una situación muy lamentable y todavía no termina. Esta nueva realidad todavía nos traerá algunas sorpresas. Con imágenes de Yamilope, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.